Cuéntame tu vida Cuéntame que has sido de ti Desde aquellos días Desde que me fui Qué gran alegría haber podido dar contigo así En tu ventanita y desde otro país Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Lograste ser feliz Te debí a una gran disputa Por lo tonto que fui Tiene todavía Mi memoria a un sitio especial Aquella chica tibida Que hoy no eres más Cuéntame si acaso has encontrado La persona ideal O como en mi caso El amor tardará en llegar Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Y cuéntame Contigo Contigo Gracias por ver el video.